Bienvenidos, voy a andar al capítulo 4 de... Eh... Assassin's Creed, bla, bla... ¡Uta! ...que no valen ni para hilo. Resumiendo, necesitamos equipo en buenas condiciones. No podemos ganar todas las batallas con burlas y bravatas. Está bien que te preocupes por tus armas, pero no te olvides de las del Yacto. No, está claro. Nos esforzaremos para mantener este barco y su tripulación en... Lo chido es que luego puedo invadir estos barcos y así. Pero no, vamos por ahora a hacer la misión. Uy, casi. Casi chocábamos, banda. ¡Tirad con fuerza, recoged velas! Goodbye, very well. Goodbye, very well. ¡Ay! No, C4, Ana. ¿Por qué, Ana? ¿Qué tienes? ¿Estás malita? ¿Qué se ha desarrollado? Ajá, como veía las misiones secundarias. Curvays, very well. ¡Espera una iguana! ¡Mata a un ocelote con un asesinato aéreo! ¡Ah, órale! Creo que ya vi a un ocelote. Aquí está el güey. Necesito matarlos de asesinato aéreo, pero... Para eso necesito estar en un lugar alto. ¡Chingadera! No puedo subir aquí, ¿verdad? Vale, verga. Ah, mira. Tengo que traerlo por acá. Acá lo voy a esperar al güey. ¡Ah, eres un imbécil, Eduardo! ¡Súbete a la pinche tronco! ¡Verdad! Creo que aquí hay uno. ¡Ahí está! Liste. Es pellejar. Es que me caí. Ay, Ana, ten más cuidado. Hola, señor. Ah, maldito. Ah, tonto. ¿A qué? Se me fue. Maldecito. Cuidado, ocelote. Pan. Échame sus carnes. Pero me faltan unas iguanotas. Creo que esas son iguanas. Ah, Simón sí es una iguana. Acá una pinche buena que da etiqueta. ¡Toma la verga! Pero recarga, chingadera. Ah, no ma, que nada más es de un manabala. Este pinche arma culera. Sí. Sí. Son gatos grandes. Ya te vi, pinche iguana. La iguanodón. Ay, aquí hay una ladita. ¡Poma! Después de llegar. Ahora le va. ¿Qué puedo? ¿Desarrollo? Ah, es para una pistolera. Ah, es para una pistolera. Vámonos ya. Vamos con Adewale. Adewale. Esos viejos nada más nos están dando vueltas ahí. Viendo a ver a qué horas hacemos algo. Yo digo que hay que matarlos. Eso me da igual. ¿Has encontrado lo que necesitas? Lo que necesito y lo que quiero son polos opuestos, amigo. Pero me he hecho otra pistolera. Ahora solo necesito la pistola. Toma. Ah, qué rápido. Sacada de la bodega, como dijiste. Es poco más que una cerbatana. Pero sería. Bien. ¿Hemos descansado? ¿O aguantamos un poco más? Le vemos anclas. La tripulación necesita llegar a la civilización. No encontraremos civilización en Nassau. Pero es un buen lugar para divertirse. Vámonos. Vámonos a Nassau. Ya. ¡Ya! Sí, 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 multipístolas. Vámonos. Ay, pinche mucho Pinche mucho Me sacó un pedo Ahora, ahora, ahora Pichas mierdas Che banda culera La chingada Te va, perras Vámonos de aquí Aquí la gente está muy alborotada Nada más, qué bonito, Ana Que chas�älle Pichas marco Maria ¿Qué pasa? Te va, te va, te va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Empiecenle entonces a aceptar. El mapa del mundo, los iconos de lugares visitados y atalayas sincronizadas pueden usarse como destino de desplazamiento rápido. Si te está gustando el Asesinos, el credo de los Asesinos 4. Adelante Capitán Andrajos. Andrajos. Oh, che viejo, enojado. Che viejo, ¿por qué no se va con ellos? Ah, ahí está. Buenas tardes, me llamo Rosa. Pero bueno, hasta aquí se queda. Ay, no es cierto, no es cierto. Nosotros le seguimos, obviamente. Nosotros nos vemos allá. Que sí, amigos. Voy a ver.